Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches Si se cuela algo raro en el... en el vídeo ya sabéis lo que es, gente molestando Programas sin computación Yo yo, ayer hice esto Odio, si lo puse al final de este, que este lo vamos a acabar ya y vamos a empezar con la post Es que no sé si seguí con base de datos por cambiar un poco, creo que sí que es lo que más me gusta He puesto un enlace, una página de funciones de cadena, que está muy bien, funciones de cadena funciones para con cadena y una página ¿Vale? Entonces vamos a mirar la página por encima a ver qué hay, ¿vale? Venga, funciones de cadena Len te da la longitud Len, hola, pues devuelve un 4 Si yo me refiero a una cadena con la anotación objeto, propiedad objeto, método que es la anotación punto que ya lo veremos en la programación orientado a objeto pues Aper, ¿qué creéis que hace, Dani? Apaga el monito ya y atiende apagar monito que estoy gastando dinero no te pones, venga no leas lower, minúscula capitalize la primera letra de cada palabra ah, no la primera letra nada más no de cada palabra vale title convierte el primer carácter de cada palabra title sí strip ¿qué creéis que hace strip? pero porque lo estás leyendo al principio, al final replace replace holamundo punto replace mundo como Python quita mundo y pone Python sub devuelve la posición de la primera aparece en una subcadena o menos uno si no la encuentra por ejemplo holamundo punto find mundo pues la encuentra un, dos, tres, cuatro, cinco empieza en el cero cero un, dos, tres, cuatro y cinco count ¿cuántas veces aparece una subcadena? en la cadena hola hola con hola devuelve dos stars with si empieza con no sé qué si termina con no sé qué split divide la cadena en una lista o sendos separados especificados ¿vale? aquí hay un espacio ¿ok? entonces si yo pongo hola espacio mundo separamelo por los espacios devuelve hola mundo entonces podéis separar una frase en todas las palabras que la formo ¿vale? join une isdigy si es un número isalfa si es una letra hay más pero con esa como tenéis internet podéis buscar lo que no podéis usar es chagpt al que use chagpt le pongo un parte grave ¿vale? pero podéis buscar funciones de cadena que pase esto chagpt google petao pero bueno encontré una página que está bastante bien que me gustó por eso la puse pero es más o menos lo mismo y luego el ejemplo que he puesto para empezar hoy es un programa que te hace el gerundio el participio de un verbo ¿vale? y la discusión es el problema que tiene esto es que tú lo haces funciona salvo con los verbos irregulares en qué mejora una IA esto y por qué porque es mejor en mi opinión que lo haga una IA porque una IA puede reconocer cuáles son los verbos irregulares una IA tiene acceso a toda la información entonces sabe cuáles son irregulares y lo busca antes que pero bueno como ejercicio está bien de cadena y luego os he puesto tres ejercicios hoy yo yo lo que voy a hacer es esta aquí haciendo los vídeos de los tres ejercicios y no lo voy a poner en la pantalla y ustedes lo hacéis y me lo entregáis a ver qué tal hay uno que es muy fácil el segundo que es ¿cuántas veces aparece? también es que son muy fáciles tres es difícil también muy fácil a ver no es tan fácil pero no es tan difícil ¿vale? yo creo que os da tiempo si no os da tiempo pues para la casa y el cuatro sí que es para sacar un 10 ¿vale? de todas maneras os he puesto aquí esto porque esto no viene explicado en las funciones de cadena y esto es fundamental para hacerlo no hay que hacer bucle no hay que hacer cosas raras con esto que pongáis con un fork que se puede poner dentro que recorre la lista de palabras y se puede hacer mucho más fácil de hecho esta es parte del código que resuelve este problema ¿vale? que no sale pues eso es lo guay que no salga metáis tiros en la cabeza y como yo hacía me tiraba dos horas pero tampoco quiero que perdáis tiempo entonces estos tres sí a veces os da tiempo y el otro para que está aburrido esta tarde ¿vale? que no salga